Hola, en este instante les voy a mostrar cómo deben hacer el cambio del streaming desde una señal digital a una señal analógica, como el caso de los viernes de medios. En este instante, lo que ustedes observan es la señal que se está streameando vía señal digital. En este instante existe un playlist que está en este mismo computador y que más adelante les voy a mostrar en el video cómo deben hacer la transmisión digital. Pero para hacer el cambio de la señal digital a una señal analógica, deben solamente ver en este aparato, el ADC110, que tiene un switch que permite intercalar entre una señal digital y una señal analógica. Si yo presiono el switch, van a observar que cambia la luz de estado a una posición analógica. Luego, podemos observar que la señal analógica está siendo, en este minuto, entregada al servidor de streaming. ¿De dónde proviene esa señal analógica? La señal analógica proviene de este VTR, que en este instante lo tengo reproduciendo una cinta de video digital, en este mismo momento. En el caso de los bienes de medio, se debe verificar que en esta pantalla llega la señal del switch y que también vengan las señales de audio provenientes de la mesa de audio. Nuevamente, lo que debo hacer entonces, cambiar de la posición analógica a la posición digital, si quiero volver de inmediato a volver a mi streaming con la playlist que tengo ya grabada. Eso es todo.